¿Cuál es el problema, señor Bernabrino? Hemos salido en marcha justamente para pedir la suspensión de la sentencia de lanzamiento que está programado para el día 18 de marzo. Pero yo no se había, digamos, acordado que el gobierno regional y el municipio se tenían que poner de acuerdo, y también con ustedes, para evitar el desalojo. No, efectivamente nos sentimos un poco más preocupados por esa diferencia que hacen del trato para convenios. Al municipio le dan creo que 6, 7 meses, o hasta que tenga un nuevo local. Sin embargo, a nosotros se confirma esa sentencia del día 18 para nuestro lanzamiento y totalmente entregar vacío del local. Entonces esa situación a nosotros no nos garantiza, en primer lugar, porque muchos, la mayoría de los artesanos que están en el Jundo del Fierro viven de la comercialización de sus productos artesanales. Entonces yo creo que eso está visto incluso en la Constitución, en una forma intempestiva de desalojo, nos está quedando a la calle. O sea, ¿el gobierno regional ya les ha mandado a ustedes una notificación de desalojo? No, simplemente la sentencia que ha salido de reivindicación al gobierno regional. Y ahí termina el final de la sentencia de que nosotros debemos entregar el local el día 18. Y si no lo entregamos, recurrirán a la fuerza pública para que se desarrolle. ¿Cuántos artesanos afectados son? Nosotros somos aproximadamente 200 artesanos, pero relacionados con todos los familiares. Ya usted sabe que nosotros llegamos a mil artesanos, porque indirectamente... ¿Hace cuánto y cómo es que ustedes ocuparon esos sitios? Como le digo, esto ha sido adquirido bajo un decreto supremo en el primer gobierno de Belaunde para que lo entreguen en uso a los artesanos. Y allí se desarrolle esa actividad de todos los rubros de la línea artesanal de Arequipa. Entonces, se ha venido haciendo este uso, incluso lo que era el museo actualmente. Todo el local en sí pertenecía para que se entregue en uso para la artesanía. ¿Y cuándo surge el problema en todo caso? Esto surge justamente cuando el señor Vera Ballón asume la presidencia del gobierno regional y empieza a recurrir al juzgado para que pueda pedir la reivindicación del local. Simplemente la reivindicación del local. Que eso nosotros los artesanos no lo discutimos. Sabemos que es el local del Estado. Y en este caso simplemente pasando a nombre del gobierno regional. Lo que nosotros quisimos es, primero, permanecer en el local y reconocemos que no somos dueños, pero que sí el uso se debe seguir dando para que nosotros los artesanos podamos seguir utilizando este local y desarrollar nuestras vidas normalmente. Porque de eso dependen muchas familias de nosotros los artesanos que en estos momentos que con un promedio de 25 a 30 años permanecen en este lugar.